Imagina que sería Si Dios se fuera y nos dejara aquí Así Imagina que sería Si tú te quedas sin amor Es horrible estar sin amor Imagina Es horrible estar sin su amor Imagina Toda tu vida es una mentira Oh Imagina Imagina El mundo sin luz Imagina Imagina Que sería Llamando a tu puerta Y no lo ves No lo ves Es horrible estar sin amor Imagina Es horrible estar sin su amor Oh Imagina Toda tu vida es una mentira Oh 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 Imagina El mundo sin luz Imagina Can you Can you Can you imagine Can you imagine Oh 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 Imagina Toda tu vida es una mentira Toda tu vida es una mentira Toda tu vida Toda tu vida es una mentira Toda tu vida es una mentira Toda tu vida Gracias.